...positivo acompañando este proyecto. Solamente me gustaría dejar mi postura en este caso personal, donde yo nombraría tres casos emblemáticos, que seguramente son los más conocidos por todos los aquí presentes. Uno es el caso Luciano Gupuy, donde murió torturado en flagelos tremendos a manos de su mamá y su pareja mujer. El caso Tanabel del Canale, donde participaron tanto la mamá como el papá, con violaciones y abusos hacia una niña. Conozco a la papá de esa niña biológico. Y el caso de Solié, donde también no quedó claramente determinado si la mamá participó o no, pero por lo menos sí quedó determinado, que no dejó en defensa una criatura, donde fue un malón. ¿Por qué hago esta alusión? Porque es muy común que cuando un niño llega golpeado en establecimiento de salud, si lo lleva el papá enseguida se activa el protocolo, sospechando que el padre es un delito. Si lo lleva la mamá y dice que se cayó en la bicicleta o que se golpeó jugando al fútbol, automáticamente le creen. Quedó demostrado, en estos tres casos emblemáticos que mencioné recién, que acá no tiene que importar el género. Cuando un niño llega golpeado, independientemente que sea de la mano de su papá o de su mamá, se tiene que proteger al niño. Las aberraciones las cometen de todos los lugares. Lo más común es que cuando se separa un matrimonio, automáticamente el padre pierde el derecho a ver a su hijo, se lo toma como rehen y eso parece que no importara. Y creo que, salvo un caso comprobado de un maltrato, de un abuso, hay que prohibir que vea al niño, la persona que le hizo daño, sin tener en cuenta el género de esa persona. Así que, adelanto mi voto positivo. Celebro que las denuncias sean anónimas, porque muchas veces maestras conocidas que han hecho denuncias de maltrato infantil en el domicilio, después han sufrido amenazas y hasta golpes. Todo tipo de violencia. Entonces, quien tenga el coraje de denunciar, tiene que estar protegido por la ley, para que pueda actuar rápidamente, defendiendo y cuidando la vulnerabilidad de los niños, quien en este caso tiene que ser el tema central de protección, el tema central de cuidado. Y pido fervientemente a quien le toque determinar y tratar estos casos, que deje de lado los géneros, y que solamente pienso en los niños.